¡Hola amiguitos! El día de hoy les pido que se suscriban a mi canal, comparten mis videos dadle mucho like y no olviden activar la campanita y muchas gracias ci viernes y despe diminuir la tierra las 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 Mami, a ver que se cae pinero, ok? ¿Me voy para dar un rato? ¿Me voy para dar un rato? Ok No te voy a dar un rato Un cocodrilo ¿Dónde? No, es caca Es una tortuga No sé que es un cocodrilo No, es amor Tiene caca Caca de qué? Caca de tortugas Mira, estaba una tortuga arriba ¿Dónde? Súbete a di ¿A ese? Sí Es una gratis No, con todo esto se No, es caca No, parada, parada No Así montándote entonces Pero es que no Ok, yo también Me subí ahora No sé cómo me iba Una, dos, y... No ¡Vamos! Uno, dos Eso estaba bien escarri Corre Corre El otro lado está creo Vamos, el otro lado Muy bien Adiós Y Sin El otro lado está Para él Por aquí, Adi. 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 Adi.